Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estén con nosotros en su programa de Libro de Cielo. Como siempre los saludamos, el Dr. Salvador Tomasini, Alejandro Carriga y su servidora Elby Carrión. Y vamos a dar comienzo nuestro programa con la lectura 20-54 de enero 30 de 1927. ¿Por qué Jesús no escribió? Como en estas manifestaciones no hay ni amenazas ni alarmas, sino el eco de la patria celestial. ¿Cuándo vendrá este reino? Las penas de la Virgen Santísima y las de Nuestro Señor eran penas de oficio. Y cómo ellos poseían la verdadera felicidad. Potencia de las penas voluntarias. Felicidad del reino del Fiat Supremo. Un título muy largo, ¿verdad, doctor? Así es. Estaba pensando entre mí. Mi dulce Jesús me ha dicho tantas veces que yo debo imitarlo en todo. Sin embargo, Él no escribió jamás. Una sola vez dice el Evangelio que escribió, pero ni siquiera con pluma, sino con el dedo. En cambio, para mí quiere que escriba, así que quiere hacerme salir de su imitación. De hecho, Él no escribió y yo debo escribir tanto. Ahora, mientras esto pensaba, ha venido como gracioso niñito, que metiéndose en mis brazos y acercando su rostro al mío, me ha dicho, Hija mía, dame tus besos y yo te doy los míos. Entonces, después de haberlo besado varias veces, Él me incitaba a besarlo más y después me ha dicho, Hija mía, ¿quieres saber por qué yo no escribí? Porque debía escribir por medio tuyo. Soy yo el que animo tu inteligencia, que te pongo las palabras, que doy movimiento con mi mano a la tuya, para hacerte sostener la pluma y hacerte escribir las palabras en el papel. Así que soy yo el que escribo, no tú. Tú no haces otra cosa que prestar atención a lo que quiero escribir. Por eso todo tu trabajo es la atención. El resto lo hago yo, lo hago todo yo. Y tú misma no ves muchas veces que no tienes fuerza de escribir y te decides a no hacerlo. Y yo para hacerte tocar con la mano que soy yo el que escribo, te invisto y animándote de mi misma vida, escribo lo que quiero. A ver, creo que esto es una declaración así tajante, de que esto que ahora se aduce de que los escritos de Luisa hay que analizarlos, porque Luisa pues pudo poner mucho de parte de ella. O sea que, igual que con los videntes, que ponen parte de su cultura, de su forma de ser, en fin. Y según lo que está diciendo aquí Jesús, creo que es muy claro. No eres tú la que escribe, soy yo. Tú no eres más que la pluma, yo soy el que lleva tu mano. Así que no podemos hablar de intromisión cultural de parte de Luisa. Si no es tal y como Jesús lo escribe. Cuando menos, yo así lo entiendo, no sé ustedes qué. Ella fue nada más un instrumento para llevar la pluma a cabo y escribir lo que Jesús le indicaba, ¿no? Así es. O sea, no es la vidente a la que se le da un mensaje y que lo tiene que escribir posterior. Y que tiene, lógico, va influenciado ese mensaje con la parte cultural de ella. Con la parte no solo cultural, sino también de educación, ¿no? O sea, cultura, en fin. Y ahora, o sea, estamos entendiendo que Luisa en primera era una niña, prácticamente desde que empezó como una niña, una niña campesina y definitivamente ignorante. O sea, segundo año de primaria, pues no es como para grandes vuelos intelectuales. Sí, para todo esto. Entonces es Jesús, es una declaración tajante. Soy yo el que escribe, no eres tú. Por lo tanto, esas tablaciones de que si los escritos hay que ver lo que Luisa ponía y que los errores de Luisa y todo, definitivamente no es la realidad, por lo menos con ella. Y hay muchos escritos donde Jesús se lo asegura, ¿no? Pero este creo que es uno de los más claros. O sea, soy yo el que escribo en ti. Sí, estaba buscando ahorita una lectura anterior. La 2052, que Luisa dice que se siente incapaz de escribir, que está, creo que agotado, algo así. Y luego dice, bueno, voy a escribir poquito. Y de todos modos escribe lo mismo que en las otras. Entonces, ella a lo mejor puso la pluma y Jesús se siguió con todo. Bueno, puede ser así, pero sí, o sea, creo que esto hay que tenerlo muy en mente. No son escritos de Luisa. Son escritos a través de Luisa, pero son escritos directamente de Jesús. Aparte, en alguna lectura él dice, muy claro, ¿no? Que tendrán muchas objeciones, pero es un decreto ya de él que esto se va a cumplir. Seguimos. Ahora, debiendo pasar una época para hacer conocer el reino del Fiat Supremo, para dar tiempo para hacer conocer primero el reino de la redención y después el otro del Fiat Divino, decreté no escribir entonces, sino escribir junto contigo, por medio tuyo. Cuando este reino estuviera más próximo, y también para dar una nueva sorpresa a las criaturas, del exceso del amor de esta mi voluntad, que ha hecho, que ha sufrido y que quiere hacer por amor de ellas. Muchas veces, hija mía, las novedades llevan nueva vida, nuevos bienes, y las criaturas son llevadas tanto a las novedades y se dejan como transportar por ellas. Mucho más que las novedades de las nuevas manifestaciones sobre mi divino querer, que tienen una fuerza divina y un dulce encanto, que lloverán como celeste rocío sobre las almas quemadas por la voluntad humana, serán portadoras de felicidad, de luz y de bienes infinitos. No hay amenazas en estas manifestaciones, ni miedo, y si alguna cosa de temor hay, es para quien quiera quedar en el laberinto de la voluntad humana. Pero en todo lo demás, no se ve otra cosa que el eco, el lenguaje de la patria celestial, el bálsamo de allá arriba que santifica, diviniza y da la garantía de la felicidad que sólo reina en la patria bienaventurada. Por esto me deleito tanto en escribir lo que se refiere al fiat divino, porque escribo cosas que pertenecen a mi patria. Será demasiado pérfido e ingrato quien no reconozca en estas manifestaciones mías el eco del cielo, la larga cadena de amor del querer supremo, la comunidad de los bienes de nuestro Padre celestial que quiere dar a las criaturas. Y como queriendo poner todo a un lado lo que ha pasado en la historia del mundo, quiere comenzar una era nueva, una nueva creación, como si ahora empezara la nueva historia de la creación. Por eso déjame hacer, porque lo que hago es de suma importancia. Bueno, creo que también, o sea, hay que ver esto, ¿no? Déjame hacer, porque lo que hago es de suma importancia. O sea, ¿qué le está diciendo? Tú no te opongas a nada, préstate a todo lo que yo quiero hacer a través de ti. Y entre una de esas cosas, bueno, pues está el escribir, ¿no? O sea, y ya lo declaró arriba. O sea, yo no escribí en aquel tiempo porque me reservé para escribir a través de ti. O sea, ¿qué es lo que nos está aclarando? Yo creo que va dirigido totalmente a estas cavilaciones que hay en la actualidad sobre este tema, ¿no? Que hay que analizar mucho lo que Luisa dijo porque hay cosas que no están bien, que hay cosas ambiguas, que hay ambigüedades, que hay errores. Bueno, yo creo que esto es simplemente una falta de, yo diría de conocimiento, de adentrarse en los escritos, ¿no? Sí, yo creo que es adentrarse. O sea, porque en realidad, en la medida que uno se va empapando de esto, va uno viendo que definitivamente es perfecto lo que va diciendo y la forma como la va diciendo. Y no hay margen de error en el sentido de decir esto no puede ser porque entonces se desnaturaliza toda la obra. Y si alguien quisiera quitar alguna parte, tendría que empezar por esta. Que dice, será demasiado pérfido e ingrato quien no reconozca en estas manifestaciones mías el eco del cielo. Así es. Bueno. Después de esto le he dicho, amor mío, parece que más que todo amas mucho este reino del eterno Fiat. En él, tú concentras todo tu amor, todas tus obras y casi como que sientes el triunfo que todos servirán a este reino. Si tanto lo amas, ¿cuándo vendrá? ¿Por qué no te apresuras a hacerlo venir? Y Jesús agregado. Hija mía, cuando los conocimientos de mi divino querer hayan hecho su camino, en vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celeste, la plenitud de los bienes terrenales. Entonces, en vista de tan gran bien, suspirarán, pedirán a unanimidad que venga pronto mi reino. Así que tanto, toda la creación en su mudo lenguaje muda solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos de que sea conocida, domine y reine sobre todos. Por eso, uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, uno la oración que saldrá de todos los seres. Bueno, espérame, esto de que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celestial y la plenitud de los bienes terrenales. O sea, prácticamente está encerrando todo el bien, toda la felicidad posible, tanto del cielo como de la tierra. Y eso es lo que es el reino de la divina voluntad. O sea, que el alma que lo llega a poseer, que llega a tener este don de la divina voluntad obrante en él, tiene esto ya en él. Es el desahogo del cielo. ¿Qué será eso? El desahogo de amor de todo el cielo, o sea, de Dios. Como el parto del cielo. Como el parto del cielo, o sea, de amor hacia la criatura. Luego, el eco de la felicidad celestial. Todo lo que Dios mismo goza en el cielo, el eco es la criatura que vive en la divina voluntad y tiene el reino de la voluntad divina. Y luego, la plenitud de los bienes terrenales. Junto con lo celestial, ahora también hace hincapié en la parte terrenal que en la parte de los bienes terrenales. O sea, la maravilla definitivamente. No hay nada que se le escape. No hay nada que huya de esta felicidad, de esta plenitud de bienes. Y por lo tanto, la criatura será total y absolutamente feliz. no importando el lugar o la situación en que vive ese reino. Esa es una belleza, ¿no, doctor? Estar en cualquier circunstancia, nada más es, pues, viendo la divina voluntad, viviendo la divina voluntad, viendo a Jesús y sin importar qué pase alrededor. Así es. Es un consuelo muy grande. Dice, por eso uno será el eco de un punto así que tanto toda la creación en su mudo lenguaje, muda sólo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos de que sea conocida, domine y reine sobre todos. Por eso, uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, uno la oración que saldrá de todos los seres, que venga el reino del fiat supremo. Entonces, triunfante, vendrá en medio de las criaturas. He aquí la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un apetito, un alimento tan exquisito. Sentirán toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz para liberarse de la tiranía y esclavitud en las cuales las ha tenido el propio querer. Y conforme se adentrarán a conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el fiat supremo, encontrarán tus normas. Como has puesto cielo y tierra boca abajo, girando por todas partes y pidiendo que pronto fuese conocido este reino, encontrarán lo que has sufrido para obtenerles un bien tan grande. ¿Cómo deben comportarse? ¿Qué deben hacer para poder tener libre entrada a vivir en él? Por eso, es necesario que se haga conocer todo, para hacer que mi reino esté todo completo, para hacer que nada falte, tanto las cosas más grandes cuanto las más pequeñas. Por eso, ciertas cosas que a ti te parecen pequeñas podrán ser una piedra divina transformada en oro purísimo que formará parte de los fundamentos del reino de mi suprema voluntad. Bueno. Pues ahí está diciendo Jesús, ¿no? Mientras más pronto se da a conocer esto, más pronto vendrá su reino. Así es. O sea que no hay por qué detenerse ni hay por qué poner objeciones ni mucho menos, ¿no? Así es. O sea, y esa es la necesidad del conocimiento, el conocimiento de las verdades que Jesús está revelando a través de Luisa. Mientras estos conocimientos no se pongan en manos de las personas, definitivamente el reino no puede tener ese inicio en nadie porque no se conoce y nadie ansía lo que no conoce. Nadie tiene el deseo de vivir en alguna espiritualidad, con alguna doctrina que no conoce. Por eso es que es la necesidad imperiosa de que sus verdades sean transmitidas a los demás. Claro. después de esto pensaba entre mí, mi dulce Jesús exalta tanto la felicidad del reino del fiat supremo, sin embargo, él mismo que era la misma voluntad divina, mi madre celestial que la poseía íntegra, no fueron felices sobre la tierra, más bien fueron los que más sufrieron en la tierra. También de mí misma, que dice que soy la hija primogénita de su voluntad, me ha tenido 43 y más años confinada dentro de una cama y sólo Jesús sabe lo que he sufrido. Es verdad que he sido prisionera feliz y no cambiaría mi feliz suerte aunque me ofrecieran cetros y coronas, porque lo que me ha dado Jesús me ha vuelto más feliz. Pero aparentemente al ojo humano desaparece esta felicidad, por lo tanto, parece que choca esta felicidad dicha por Jesús si se piensa en sus penas y en aquellas de la soberana reina y en mi estado, última de sus criaturas. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús sorprendiéndome me ha dicho, Hija mía, hay diferencia grandísima entre quien debe formar un bien, un reino y quien debe recibirlo para gozarlo. Yo vine a la tierra para expiar, para redimir, para salvar al hombre, para hacer esto me tocaban las penas de las criaturas, tomarlas sobre mí como si fuesen mías. Mi mamá divina, que debía ser corredentora, no debía ser de semejante de mí. Es más, las cinco gotas de sangre que me dio de su corazón purísimo para formar mi pequeña humanidad, salieron de su corazón crucificado. para nosotros, las penas eran oficios que venimos a cumplir, por eso todas eran penas voluntarias, no imposición de la frágil naturaleza. Pero tú debes saber que a pesar de tantas penas nuestras que teníamos para desempeñar nuestro oficio, era inseparable de mí y de mi mamá reina la suma felicidad, alegrías que jamás terminaban y siempre nuevas, paraíso continuado, para nosotros era más fácil separarnos de las penas porque no eran cosas nuestras, intrínsecas, cosas de naturaleza, sino cosas de oficio, que separarnos del océano de las inmensas felicidades y alegrías que producía en nosotros como cosas nuestras e intrínsecas, la naturaleza de nuestra voluntad divina que poseíamos. Mucha gente puede hacerse esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ellos sufrieron? Y aquí está dando la respuesta muy bien. Sí, o sea, y no solamente en el sufrimiento sino en la pobreza, ¿no? O sea, Jesús habla tanto de la abundancia de los bienes que contiene su voluntad, de la felicidad que contiene y lo contrasta uno con la vida que llevaron y aparentemente es algo como incongruente. Sin embargo, bueno, nos lo está aclarando. La palabra oficio es la clave, o sea, era el trabajo que tenían que desarrollar y el trabajo se desarrolla, bueno, yo trabajo de, no sé, de pobre, trabajo de por diosero, trabajo del trabajo más bajo que se puede imaginar. bueno, pero ese trabajo lo asumo, lo llevo a cabo perfectamente, pero mi condición, mis bienes que yo poseo no me los quitan, los sigo teniendo, no puedo hacer uso de ellos mientras está la obra, pero yo sigo teniendo eso. Lo mismo pasa con la felicidad, o sea, yo puedo estar sufriendo, pero en el fondo tengo toda esa felicidad enorme de poseer a Dios en mí y eso me aligera la pena que tengo. Es una felicidad interior dependientemente de lo que esté pasando afuera. Así es. Así como la naturaleza del sol es dar luz, la del agua quitar la sed, la del fuego calentar y convertir todo en fuego y si esto no hicieran perderían su naturaleza. así es naturaleza en mi voluntad que donde ella reina hace surgir la felicidad, la alegría, el paraíso. Voluntad de Dios e infelicidad no existe ni puede existir o bien no existe toda su plenitud y por eso los ríos de la voluntad humana forman las amarguras a las pobres criaturas. Para nosotros que la voluntad humana no tenía ninguna entrada en nosotros la felicidad estaba siempre en su colmo. Los mares de las alegrías eran inseparables de nosotros hasta sobre la cruz y mi mamá crucificada a mis pies divinos. La perfecta felicidad jamás se separó de nosotros y si esto pudiese suceder habría debido salir de la voluntad divina y separarme de la naturaleza divina y obrar solo con la voluntad y naturaleza humana. Por eso nuestras penas fueron todas voluntarias elegidas por nosotros mismos para el oficio que venimos a cumplir. Eso es interesante ¿no? Elegidas o sea que no fueron fortuitas no fue algo que el hombre le quiso dar sino fue algo que fue elegido por él para reparar determinadas cosas que necesitaba reparar y que quizá el hombre no se las hubiera dado. Entonces todas las penas que Jesús sufre son penas que él tiene en su mente y él se las coloca en la mente de los verdugos. No los está obligando sino lo está poniendo a consideración de ellos pero es una pena que él necesita sufrir y la voluntad humana del verdugo o sea lo acepta y lo lleva a cabo ¿sí? Pero todo es voluntario no es forzado. Sí, porque en el interior ha de haber sido una felicidad enorme de Jesús estar con María y María con Jesús. Así es. No frutos de naturaleza humana de fragilidad o de imposición de naturaleza degradada y además no recuerdas que también tus penas son penas de oficio penas voluntarias porque cuando te llamé al estado de víctima yo te pregunté si voluntariamente tú aceptabas y tú con toda voluntad aceptaste y pronunciaste el fiat. Pasó tiempo y te repetí mi estribillo si aceptabas vivir en la mía y con mi voluntad divina y tú repetiste el fiat que regenerándote a nueva vida se constituía hija suya para darte el oficio y las penas que a él convienen para el cumplimiento del reino del fiat supremo. Hija mía, las penas voluntarias tienen tal potencia ante la divinidad que tienen la fuerza el imperio de abrir el seno del Padre Celestial y de esta abertura que forma en Dios hace desbordar los mares de gracia que forma el triunfo de la majestad suprema y el triunfo de la criatura que posee este imperio de sus penas voluntarias. Por eso, tanto para el gran portento de la redención cuanto para el gran prodigio del reino de mi fiat se necesitaban penas voluntarias penas de oficio las cuales debían ser animadas por una voluntad divina que imperando sobre Dios y sobre las criaturas debían dar el gran bien que su oficio encerraba. Por eso, mi felicidad exaltada del reino del fiat divino no choca como tú dices. Solo porque yo era la misma voluntad divina y sufrí y solo porque te he tenido tanto tiempo en el hecho. Quien debe formar un bien un reino conviene que haga una cosa que sufra que prepare las cosas necesarias y que venza a Dios para hacérselo dar. Quien debe recibirlo es conveniente que haga otra cosa o sea recibirlo apreciarlo y ser agradecidos con quien ha luchado ha sufrido y habiendo vencido da a ellos sus conquistas para volverlos felices. Doctor, una pena voluntaria de una criatura que quiere vivir en la divina voluntad sería no darle vida a su voluntad humana ya eso sería una pena voluntaria. Es una pena voluntaria y es una pena que por lo que nos dice la Virgen no hay sufrimiento mayor que ese así que lo podemos tomar y todo lo que Dios nos pide siempre debe ser voluntario nunca forzado así que de alguna manera entraríamos dentro de esta categoría o sea lo que nos va pidiendo se lo necesitamos dar pero espontáneamente decirle sí no hay problema yo te lo doy yo te lo doy y una vez teniendo esta esta como diríamos esta entrega entonces ya él puede venir formar su reino y darnos todas las riquezas de su reino de su voluntad por lo tanto el reino de mi voluntad en medio de las criaturas llevará el eco de la felicidad del cielo porque una será la voluntad que debe reinar y dominar el uno y el otro y así como mi humanidad fue formada por la sangre purísima del corazón crucificado de la soberana reina y la redención fue formada por mi continua crucifixión y sobre el calvario puse el sello de la cruz al reino de los redimidos así el reino del fiat supremo saldrá de un corazón crucificado del cual mi voluntad crucificando la tuya hará salir su reino y la felicidad a los hijos de su reino por eso desde que te llamé al estado de víctima te hablé siempre de crucifixión y tú creías que era la crucifixión de las manos y de los pies y yo te hacía correr en esta crucifixión pero no era esta no habría bastado para hacer salir mi reino se necesitaba la crucifixión entera y continua de mi voluntad en todo tu ser y era esto exactamente lo que yo quería decirte que tu voluntad sufriera la continua crucifixión de la mía para hacer salir el reino del fiat supremo o sea es una crucifixión completa total y esta crucifixión es el momento en que dentro de los pasos que Luisa lleva que Jesús lleva a Luisa para llegar a este momento hay un paso del desposorio místico ¿se acuerdan? y luego ese desposorio se corrobora en la en la trinidad ese desposorio para el alma es aquí o sea en el en el sufrimiento es en donde se lleva a cabo ese desposorio místico para después llegar al desposorio ya corroborado en la en el cielo que es la posesión de la divina voluntad en ese momento ya la criatura se vuelve totalmente inseparable de Dios y Dios se vuelve inseparable de ella lo mismo que supuestamente debería de ser en el matrimonio humano pues sí como es difícil el matrimonio humano verdad bueno las criaturas así es y lo mismo es el matrimonio este matrimonio también es difícil pues sí o sea no es sencillo no es un matrimonio fácil de llevar porque implica un sufrimiento continuo 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 de martirio de la voluntad humana y eso gracias a todo lo que nos da es que lo podemos este pues solventar lo podemos salir adelante de pero de todas maneras es bastante como diríamos cruento claro como dice que eso es una crucifixión porque hay que crucificar la voluntad humana así es por eso dice yo quería y era esto exactamente lo que yo quería decirte que tu voluntad sufriera la continua crucifixión de la mía para hacer salir el reino del fiat supremo pues sí bueno doctor pues nos despedimos ¿verdad? así es y pues amigos gracias por haber estado aquí ojalá que tengamos un poquito de minuciosidad en estar meditando estas verdades para llegar a entender que todo lo que nos pasa en la vida que nos puede parecer como malo lo debemos tomar como algo que es de oficio ¿sí? y eso nos redituará en vida en vida divina y además para los que queramos vivir en esta divina voluntad pues todo es enviado por Dios así es todo para nuestro bien muy bien bueno pues gracias gracias Alejandra gracias Alex y nos oímos nos vemos en el próximo programa gracias París hasta luego chau